Sí, yo creo que hoy día hemos ido paso a paso, afortunadamente el draft en esta ocasión se ha alargado y podemos tener esa paciencia para poder elegir bien, se ha buscado los perfiles adecuados por las circunstancias que nosotros tenemos deportivamente y bueno, creo que hay cuatro elementos que han sido muy bien seleccionados hasta el momento, que nos van a dar un gran respaldo deportivo, que es la parte importante, al menos para mí. Estamos también observando algunos otros elementos que tenemos que ver cómo se pueden ir dando estas circunstancias. Esto, tenemos tiempo, los extranjeros podemos tener un poco de tiempo más, ya lo que es en el draft que termina creo que el día 8, es el último día, ahí tendremos que tomar la decisión de los elementos que están aquí dentro del país, pero hasta el momento vamos bien. Las incorporaciones en lo personal me gustan porque veo la trayectoria de los jugadores, el perfil que tienen y eso nos da un volumen mejor de trabajo del que habíamos tenido. En primera instancia estamos buscando un volante extremo por derecha, ya que ahorita tenemos a un volante extremo por izquierda que es Castillo, que todavía nos termina de culminar esa negociación. Entonces, queremos buscar un elemento que cubra esa posición. La otra posición va a depender del mismo caso de Camilo. Si Camilo se va, a lo mejor tendremos que ver la opción de traer otro centro delantero que venga a complementar a lo que ya tenemos, o sea, tiene que tener a lo mejor una característica distinta también. Y en caso de dado que no, buscaremos a lo mejor un elemento que nos pueda satisfacer lo que es en el centro del campo, que nos dé a lo mejor un nivel más amplio de lo que tenemos para poder también mejorar y ya tendremos las opciones de hacer variantes. Yo me considero una persona que se muere en la raya por el equipo que voy a defender en este día, es Querétaro. Soy un tipo que se la pasa hablando dentro de la cancha. Se trata de...